El concejal de movilidad Martín Vila ha propuesto al sector del taxi un calendario de reuniones de forma periódica para abordar las principales inquietudes del colectivo y mejorar este servicio público en la ciudad. Vila ha recordado que, en el día a día, se mantiene contacto por teléfono y en las oficinas tanto a nivel técnico como a nivel político, pero para evitar que se den confusiones ha propuesto usar una herramienta prevista en la ordenanza municipal del taxi que recientemente ha entrado en vigor, que es la creación de la mesa del taxi, por lo que los encuentros se producirán dentro de ese marco. De esta manera, cada dos meses mantendrán una reunión con el objetivo de analizar la situación del taxi en la ciudad, quedando claro qué se aborda y qué se decide. En esta reunión hemos comprobado de primera mano por parte del Ayuntamiento cómo no estaba previsto en ningún momento ninguna convocatoria de huelga por parte de las asociaciones presentes en la reunión. Es decir, por tanto, se ha desmentido esa cuestión que aparecía en los medios en días anteriores. En este encuentro se ha tratado una de las principales demandas del colectivo, como es la subida de las tarifas. Martín Vila ha recordado que la última revisión se aprobó hace poco más de un año y no ha sido hasta este mes de diciembre cuando han vuelto a presentar una propuesta. No obstante, el responsable de movilidad en la ciudad ha precisado que van a agilizar los trámites para que el expediente se pueda aprobar cuanto antes. Además, con el objetivo de que la iniciativa no encuentre ningún impedimento por parte de la Junta de Andalucía, que es el órgano que aprueba de forma definitiva la revisión de las tarifas, el concejal ha propuesto al sector que se trabaje de forma paralela con la Administración andaluza y con la Organización de Consumidores Facua. En cuanto al cambio de algunas paradas, se ha explicado que traslados como el de la parada del Mora venían propiciados por informes de medio ambiente y que su traslado a la calle Porlier fue consensuado. No obstante, el concejal ha dicho que si existiera una ubicación posible que mejore las condiciones del servicio, se trasladará teniendo en cuenta que hay muchos intereses que conciliar en el espacio urbano. El taxi es un servicio fundamental para la ciudad, junto con el transporte urbano, junto con otros medios de transporte. Es fundamental en este cambio de paradigma en materia de movilidad y para nosotras, para nosotros siempre será, como no, un aliado.